que estoy por aquí, ven para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al tres diez, tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Y a la administración, y a los honorables consejales se les olvidó. que el INE ha sido de gran ayuda a la discusión de los hermanos venezolanos y temas post-conscionados del INE. El INE se ha prestado para un servicio como son familias en acción, como son deportados sanificados y últimamente en un gran proceso de un saludo de repartición de carne y leche y que toda la comunidad indenita ha sido bien testigo para que esta administración quede bien para que la discusión no venga a engañar. No estamos de acuerdo en exigirnos si la inversión en el mejoramiento de las normas es para mejorar nuestra institución. En ningún momento van a ir a hacer los espacios a personas malintencionadas que tienen el núcleo personal. Yo se los digo, honorables concijales, el INE nacional. Esto lo saben todos los que hay en el país, los que hay en toda la comunidad general, hacemos un llamado a que no vayan a cometer ese cambio de los señores concijales. Lo que no es el momento, así es lo que estamos haciendo hoy para que uno de estos casos este proyecto se traiga y sea el INE que siga siendo INE que es el de nuestros muchachos y que no hay que nadie más y que la comunidad engañen a nivel municipal van a ir al departamento. La unión de la comunidad es un poco más para mostrar que no son dos ni son tres. El 576 es donde nosotros les querían trabajar. Y yo soy un intendente que está ahí en el mundo. Deciden que todos los departamentos son dos días sinvergüenza, descarados, concijenos que están en el mundo. ¡Suscol, a ...! ¡Gracias! 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 Agenda al día punto net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos Al tres diez tres treinta y cuatro ochenta y uno cero dos Síganos a través del Facebook Live Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net La noticia en sus manos Los han perjudicado Miren como están estancando los vehículos, por favor